Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx y fíjese, vamos a hacer numeritos. Se lo habíamos ya comentado desde hace tiempo, autoridades federales han desmantelado una banda dedicada al robo de combustibles, claro, para petróleos mexicanos. Está ya manejada por una empresa legalmente constituida que se llama Petrobajío. Tenían unas 100 pipas y con el apoyo del crimen organizado se dedicaban a ordeñar los productos de Pemex, lo que comercializaban de manera ilegal hasta en unos 4 millones de litros robados al mes. Se logró la detención de 5 personas, incluido al dueño de Petrobajío con sede en Salamanca, la cual tenía actividades desde el 2011 para el traslado de productos de petróleos mexicanos, hidrocarburos a diversos estados de la República Mexicana. Unos 625 millones de pesos solamente en este 2014, extrapolando al 2011 con precios de entonces, podríamos hablar de unos 2 mil millones de pesos operados a través de estas maneras ilegales. ¿Cuántas más no habrá? Confirma el procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, que hubo, sí, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Iguala, que utilizó sin razón las armas de fuego en contra de la gente, en contra de normalistas que secuestraron autobuses. La responsabilidad no va a quedar solamente en estos 22 uniformados detenidos, sino que esto va a escalar y va a alcanzar al secretario de Seguridad Municipal, Felipe Flores, y seguramente habrá que tocar al alcalde José Luis Abarca. Normalistas de Ayotzinapa marcharon para exigir la presentación con vida de estos 57 compañeros que hasta este momento que le hablo han desaparecido. En Michoacán fueron aseguradas diversas propiedades vinculadas con el señor Servando Gómez Latuta y los Templarios, incluido un inmueble en donde grababa reuniones que tenía con políticos y nada más se queda esto abierto. Y también fueron decomisados un hotel y una estación de combustible de gasolina que le había sido quitada a sus dueños originales y nadie había hecho nada al respecto ahí en Tumbizcatío. México no forma parte de la coalición de países que apoyan el ataque aéreo de los Estados Unidos en contra del Estado Islámico. Según aclara, enfático, ayer el subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana Sergio Alcocer, el subsecretario, salió al paso de un documento emitido por el Departamento de Estado norteamericano que incluiría a México de entre los 62 países que conforman, y que ahí México dijo no, la coalición en contra del grupo extremista, aunque aclarando que se trata de esta presencia de México de un respaldo que tiene un carácter político y testimonial. No sé hasta dónde esto sea válido, pero así es como se expresa. Decenas de miles de manifestantes pro-democracia siguen sobre las calles de Hong Kong en la cuarta noche de protestas que han paralizado zonas clave de la ciudad a lo largo de los últimos días. La protesta se llama Occupy Central, como se le denomina, se hizo mayor después de que se produjeron enfrentamientos en la noche del domingo cuando la policía lanzó gases manifestantes para tratar con esto de dispersarlos. El tema ya es un tanto desesperado. La demanda es que las autoridades comunistas chinas quieren imponer un plan para aprobar candidatos para las próximas elecciones del 2017 y la gente de Hong Kong dice nosotros nos queremos ir por la vía de la democracia. La justicia de los Estados Unidos declaró a Argentina en desacato. Ha pedido de demandantes por incumplir con una sentencia que le obligaría a pagar 1.300 millones de dólares más intereses a un grupo de inversionistas que poseen los llamados fondos buitre. El juez de Nueva York, que ha llevado el caso Thomas Grisha, determinó que Argentina no puede pagar al resto de sus acreedores hasta que primero no haga lo mismo con los poseedores de estos bonos reestructurados. Buenos Aires considera al fallo como una violación a su soberanía y hay reglas mercantiles que nada tienen que ver con eso. Pero en fin, esto es parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias. En ferris.com.mx, su casa, que es la casa de la revolución del intelecto, le pido que se mantenga en contacto a través de arroba Pedro Ferris con el hashtag intelecto. Opinen, es fundamental su opinión. Ahí estamos para servirle a usted.